Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Zombies. Como ya sabéis, el otro día, el año pasado, subí un vídeo donde os enseñé el abecedario y algunas palabritas del idioma de apoticón. Si aún no habéis visto ese vídeo, tenéis obligatoriamente que verlo para ver este y merece la pena, así que echad de un ojo y si ya lo habéis hecho, pues vamos a comenzar y espero que os guste. El idioma de apoticón está repartido, como ya dije, por todo More City. Cuando digo todo, es todo. Está por los suelos de los rituales, está por las paredes, está en el pack-a-punch, en la caja mágica, en las estatuas, en las espadas y en todo lo que se os ocurra. Treyarch nos ha abierto un mundo de posibilidades con este idioma y creo, como ya dije en otros vídeos, que va a ser fundamental en el futuro para descubrir muchos secretos de South of Evil, incluido el cómo mejorar el arma especial y también algún easter egg o algún final alternativo. En este vídeo vamos a hablar únicamente de las espadas de apoticón, las espadas azules de South of Evil. Como ya sabéis, estas espadas están ocultas detrás de una pared y para acceder a ellas tenemos que resolver un código que está escrito en el idioma de los guardianes, un idioma diferente al de apoticón. Los guardianes quieren impedir que ayudemos a Shaduman y por eso, como ya vimos, todas las piezas para el easter egg están ocultas en cajas o paredes con símbolos de los guardianes. Pero bueno, una vez resolvemos el código, conseguimos llegar al altar de las espadas. Antes de comenzar con las espadas, quiero que os fijéis primero en el pedestal de abajo. Vemos que en el pedestal hay cuatro símbolos que están obviamente escritos en apoticón y ya sabemos algunos de ellos. El primer símbolo es alimentar, el segundo símbolo no lo sabemos, el tercer símbolo es transformar y el cuarto tampoco lo sabemos. Estos cuatro símbolos deben formar una frase, la frase debería estar relacionada con las espadas, así que vamos a suponer que el segundo símbolo significa huevo y el último símbolo significa espada. Así tendría sentido ya que la frase diría que alimentes los huevos para transformar la espada, que es lo que hacemos en el easter egg. Cogemos un huevo, lo llenamos de almas de zombies y conseguimos así la espada de apoticón. Ahora vamos a empezar con lo importante del vídeo. Sabéis que hay cuatro espadas y que cada espada tiene un nombre diferente. La que está más a la izquierda se llama Shubo Zorulagua, la segunda se llama Ulamargor Zortuk, la tercera es Astanar Nezurgast y la última es Maroz Zorwamat. Por si aún no os habéis dado cuenta, el nombre de las espadas está obviamente escrito en idioma de apoticón y podemos traducirlo a nuestro idioma. Hay algunas palabras que Treyad nos ha dado ya y que por tanto sabemos traducirlas. Por ejemplo, Astanar significa cabeza, pero hay otras palabras como Shubo Zor que no sabemos lo que significa, pero al menos podemos escribirlas con símbolos, ya que sabemos la relación que hay entre las formas y las sílabas. Así que por ejemplo, Shubo Zor no sabemos cómo se traduce a nuestro idioma, pero sí que podemos escribir su símbolo, que sería así. Y bueno, basándonos en este idioma de apoticón que nos ha dado Treyad, la primera espada, Shubo Zorulagua, se representaría con los símbolos que hay arriba. Shubo Zor no sabemos la traducción, pero Ulagua significa consumir, así que la espada en nuestro idioma se llama consumidor de algo. No sabemos el nombre de ese algo, pero sí que sabemos que empieza por consumidor. La segunda espada, Ulamargor Zortuk, se representaría con los símbolos de arriba y no sabemos lo que significa ninguna de las dos palabras. La tercera espada, Astanar Nezurgas, significa recolector de cabezas. Nezurgas significa recoger y Astanar significa cabeza, así que el nombre de esta espada en nuestro idioma es recolector de cabezas. La última espada, Maroth Zorwamat, se representa con los símbolos que hay arriba y tampoco sabemos traducir ninguna de las dos palabras. Y bueno, como veis, así tenemos el nombre de las cuatro espadas, al menos sabemos el nombre completo de una de ellas y el resto de nombres los iremos descubriendo cuando Treyad nos dé más información sobre este lenguaje en futuros DLCs. Pero todavía queda más, ahora llega lo más interesante del vídeo y es que si os fijáis, cada espada tiene dos frases escritas, un total de ocho frases diferentes, escritas obviamente con símbolos de apoticón. Por poner un ejemplo, la primera espada tiene dos frases y una de ellas dice Todo mundo alimentar Maroth Zubozor. Todo el mundo alimenta a Maroth Zubozor. No sabemos ni lo que es Maroth ni lo que es Zubozor. Sabemos por el alfabeto que se leen así y que se escriben con esos símbolos, pero no podemos traducirlos todavía a nuestro idioma hasta que Treyad no nos dé información en futuros DLCs. Así que bueno, como digo, son cuatro espadas, cada una con dos frases. Hay un total de ocho frases y vamos a verlas todas. Aquí tenemos las dos frases de la primera espada en naranja y las dos frases de la segunda espada en verde. Los símbolos que están en blanco son los que podemos traducir y los símbolos que he coloreado en amarillo son los que no podemos traducir. La primera frase, la que hemos dicho antes, Todo el mundo alimenta a Maroth Zubozor. La segunda frase, solamente sabemos los dos primeros símbolos. El primero es Apoticón y el segundo es el que estaba en el altar, que habíamos dicho que significaba espada. Así que la frase comienza con la espada de Apoticón y luego los otros símbolos pues no sabemos lo que significa. La tercera frase es Zorkud sobrevive todo el tiempo, no sabemos el principio de la frase, pero el final sí. Y de la cuarta frase solamente sabemos dos palabras, así que tampoco podemos traducirla entera. Y aquí están las otras cuatro frases, las de la tercera y cuarta espada. Como veis las frases de la tercera espada no podemos traducirlas completamente de momento, pero vemos que sale el símbolo de la cabeza y el de recolectar y habíamos dicho que esta espada se llamaba Recolector de Cabezas. No sé si será importante, pero bueno, ahí os lo dejo. Y finalmente de la última espada, una de las frases no podemos traducirla, pero hay una que sí, la podemos traducir completamente y dice así. Solo los sirvientes de Apoticón sobreviven. Creo que es una referencia a la frase del póster de Solo los malditos sobreviven, dando a entender que los malditos es lo mismo que los sirvientes de Apoticón. Los personajes de South of Evil, al ser marcados, se han convertido automáticamente en sirvientes de Apoticón. Y nada más chicos, como veis este idioma es muy importante, llevamos muy poco trabajando con él, es normal que la mayoría de frases estén incompletas, pero como veis con este lenguaje ya le hemos dado nombre a una espada, Recolector de Cabezas, y hemos conseguido traducir algunas de las frases talladas en las espadas. Algunas serán más útiles que otras, pero cuanta más información tengamos, mejor. En la descripción tenéis el alfabeto de Apoticón y la lista de palabras en idioma Apoticón actualizada, con todas las palabras que hemos ido viendo aquí, así como las sílabas que hemos ido dando un repaso con los comentarios que me habéis puesto en el vídeo anterior, así que pasaos por la descripción por si queréis ver esta nueva actualización. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like si os apetece, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.